Después de una carrera de 40 años en Televisa, una destacada protagonista de novelas ha tomado la decisión de alistar todos los detalles para el día de su fallecimiento, revelando al público cuál es su última voluntad en un gesto que ha sorprendido a sus admiradores y seguidores. Se trata de Ana Martín, una actriz reconocida por su talento y por haber protagonizado numerosas producciones de la televisora mexicana a lo largo de décadas. Su repentina revelación ha generado un gran impacto en la industria del entretenimiento, especialmente después del reciente fallecimiento del productor Nicandro Díaz, quien la dejó profundamente afectada. A lo largo de su carrera, Ana Martín ha mantenido un hermetismo notable en cuanto a su vida privada, lo que ha alimentado una serie de rumores sobre su persona. Sin embargo, su legado artístico es innegable, con participaciones destacadas en emblemáticas telenovelas como En una entrevista exclusiva, Ana Martín abordó varios temas relacionados con su carrera y su vida personal. Entre ellos, despejó los rumores sobre su orientación y enfatizó que rechaza las etiquetas y los adjetivos calificativos que se le han atribuido. Además, Martín hizo una petición muy especial, grabar una segunda conversación, ya que su último deseo es que Televisa transmita una entrevista después de su partida. Explicó que quiere tener la oportunidad de expresarse sin restricciones y compartir todo lo que desee con sus seguidores. Aunque inicialmente se mostraron renuentes a llevar a cabo la entrevista póstuma, finalmente se accedió debido al cariño que le tiene a Ana Martín. Sin embargo, se guarda la esperanza de que la entrevista permanezca guardada por muchos años más, ya que no desean despedirse de la actriz. Este gesto inusual en Ana Martín ha conmovido a muchos en la industria del entretenimiento, destacando su determinación para controlar cómo será recordada y su deseo de dejar un legado significativo. Su entrevista póstuma sin duda será un testimonio de su vida y su impacto en la televisión mexicana. Coméntanos qué palabras tendrías para Ana Martín y qué es lo que más te ha gustado de ella. Te leemos en los comentarios.